Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, hoy les tengo un haul de Forever 21. Ya sé, así me gustaría quedarme en 21 para siempre. Lástima que tengo 22. Ojalá no. Muchachas, primero que nada vamos al elefante en el cuarto, aparte de yo. Me planché el pelo. A lo mejor es la primera vez que me lo ven corto y lacio. La verdad, me encanta. Les contaba en el vlog que quisiera cortarle otro cachito más. No sé, me siento liberada, me siento libre, fresca. No sé, muchachas, he tenido mi pelo largo por años, años. Este, antes lo tenía chino y lo tenía a la cadera, o sea, casi a la pompi. Y cuando me lo planchaba, sí me llegaba abajo. Entonces, muchos años, muchos. Y el cabello largo es bien difícil de cuidar, de mantener, de arreglártelo. Y todavía lo tenía, pues, bien chino. Pues, entonces, sí, era bien difícil para mí. Y nunca pensé cortármelo, pero, pues, uno pone, Dios dispone, llegan las tijeras y todo lo descomponen. Bueno, lo que les mencionaba, el día de hoy les traigo un haul de Forever 21. En la descripción les voy a tratar de dejar todos los links a las prendas que voy a estar mostrando el día de hoy. Que quiero enseñarles es esta gorra que ya había comprado yo desde hace tiempo. Creo que no se las enseñé, pero esta otra también es de Forever 21. Esta la acabo de ordenar y quiero contarles que es más o menos parecida, pero, pues, la toquilla es algo diferente. Y no sé si les gusten los estilos así. Sí está algo amplia, no sé si les digo, no sé si les guste. Y siento que esta toquilla es más como más western style y esta más gypsy. Hay muchísimas, muchachas, muchísimas gorras, sombreritos. Yo, la verdad, estoy encantada de todos estos estilos. Amo las gorras. Me encantan, me encantan. Así que me voy a estar poniendo la mía. Muchachas, ya tenía rato que les quería enseñar esto. Es una cajota. Bastante, bastante amplia. Así que esta blusa es una blusa vestido que también es de Forever 21. Se ha estado usando muchísimo este tipo de como blusas, pero con vestido. Y de hecho las he visto como con botas y así es como lo estoy combinando el día de hoy. Con unas botitas y si no, también con unos tenis. Se ve padre con un chocito o unas mallas. Y estás cómoda. El color no es completamente blanco. Es como un off-white más o menos. Ordené esta chamarra preciosa que siento que le va bien a todas las prendas que elegí. Que es como tipo teddy que le llama. Pero es como bumper. Como es apretada, ajustadita de la cintura. No apretada, ajustadita. Como para que te dé un poco más de forma en tu hermoso cuerpo. Está bastante gruesa. Me gusta eso de que esté gruesita. Me la van a estar viendo puesta. Esta es otra parecida que ordené. Pero sí se siente la calidad, muchachas. Tengo una de estas, pero es de otro color. Y vi las fotos que tienen ahí las muchachas. Que como la que las han comprado. Y se mira tan bonito. Este es suavecito. El material súper, súper suave. A lo mejor no es tan calientita. Porque sí se alcanza a ver como por los hoyitos. Este es talla S. Y dirás que parece trapeador. No. Sí, poquito. Pero está bien preciosa. Me encanta. Ok, miren. Me gustó para armar este outfit así. Con la gorrita. La chamarrita esta. Ordené unos jeans. Siempre, siempre me encanta ordenar jeans para hacerles saber a ustedes si me gustan, cómo está la calidad y todo eso. Cada prenda viene así, envuelta en su papelito para que se proteja por si te llega el paquete y está nevado afuera de tu casa para que se proteja. Pienso. Agarré esta. Estuve buscando tanto tiempo por una chaqueta de estas. Esta es talla M. Es como negra, pero deslavada. Muy deslavada. Es talla M. Me gusta que no estén tan largas porque nos dan un poco más de forma. Entonces esta me vino perfecto. Es una camiseta. La tenía que ordenar, la verdad. A ver si no me quiebro las uñas aquí. ¿Por qué? Porque yo soy del signo Aries. Y esta es de Aries. Y de la forma que la quiero acomodar, armárselos, les va a encantar. Dice Aries. Y esta fue, la agarré en talla M también. La camisa que dice Aries. Y o igual, si quieres traer la camisa un poco levantada así para que no se te vea tan abombachada aquí. Está bien. Creo que tienen de todos los signos. El color este, muchachas. Estos colores se van a estar usando mucho, mucho. Todo lo que viene siendo primavera, verano, más que nada en el verano. Pero ya desde ahorita los estoy viendo. Ay, es que no es azul, tampoco es gris. Es como una combinación de gris y azul, según yo. Es que es un color bien raro. Déjenme en los comentarios qué color es este. La otra vez que les hice el último ojo, muchos me estuvieron diciendo... Algo mulo. Muchos me estuvieron diciendo que esos colores los están viendo y que se están utilizando mucho. De unos sets que agarré, ¿se acuerdan? Que era como uno medio nude, cafecito. Y el otro era también como tipo así grisoso, azul, oscuro. No sé. Son unos colores bien padres que a lo personal a mí me encanta. Este otro pantalón lo quise tratar es en talla M. Vamos a ver si me queda. Y es acampanado. Pero en la campana tiene abierto aquí algo diferente como para que se vea tu bota. Si lo quieres utilizar como tipo... Me asustó. Tipo estilo vaquero. Si te pones la bota abajo para que se vea. En la parte de atrás, eso sí tiene una costura. Y se estira bastante bien. Entonces yo creo que sí me queda. Sí da de sí. El pantalón, que la verdad estoy encantada. Me puse las gotitas negras también. Pero sí. Sí quedó. Quedó bien. Siento que se ve padre este outfit. No podía faltar de ordenar unas mallitas. Ya saben, esto es un básico, basiquísimo. Es talla M también. No estoy segura del precio. En la descripción les voy a dejar el link exacto a estos que yo ordené. Me gusta de que traen la raya. Traen la raya por delante y raya por atrás. Porque luego hay unas que no traen nada de raya y eso no está chido. No recuerdo cuántos agarré. A lo mejor tal vez uno porque tenía miedo de si me iba a gustar o no. Pero miren, es un material como camisa así, pero como un poquito más grueso. Lo que me gusta, que estoy viendo, es de que viene con esta banda en la parte de arriba. O sea, estamos hablando de más de cuatro dedos, unos cinco dedos. De la bandita, todo esto, para meter la panza. O sea, yo sé que ustedes no tienen panza, pero uno que sí. Tienen unas blusas tan hermosas de verano, vestidos preciosos. Estuve viendo y no hallaba ni qué agarrar. Pero saben, los vestidos... Muchachas. Me encantaron, me encantaron. Nada más que aquí donde yo vivo, todavía vamos a tener por un largo rato frío. Así que mejor quise agarrar cositas más así calientitas. Agarré esta sudadera. Sí pueden ver cómo es. Tiene como tipo pelitos. Como si fueran brillositos. No pican en lo absoluto. Mi primera impresión cuando lo vi fue de que van a picar. No, no pican en lo absoluto. Agarré unos jeans deslavados también. Que son negros, también en talla M. Esos ya me los puse. Me encantaron, muchachas. La calidad, de verdad, que está muy bien para el precio. Y no se me hicieron nada caros. No se me aflojaron porque luego hay unos que se te hacen como guanguitos, ¿no? Estos no. Vamos a ver estos cómo me quedan. Muchachas, siento que cada que me agacho se me anda cayendo la gorra. Tengo muchas, muchas chaquetas. Pero ninguna como esta. Es un tipo gabardina, pero gris. Y me gusta de que trae su cintillo para ajustarse. Esta es talla mediana también. Muchachas, la calidad de verdad me gusta bastante. Siento que para el precio está bien. Se puede ver que la calidad es muy buena. El gorro es bastante grueso. Yo pienso que nada más de lujo lo usaría. O igual si lo vas a usar. Pero me gustó. Me la tienen que ver puesta para que vean. Miren, este es el material. O sea, sí está gruesito y suavecito. Siento que a esto no le salen bolas. Creo que no. De esta novia de mi talla me parece así que ordené. La quería en un color como moradito y no la tenían. Así que la agarré en este que es como nude beige. Talla M. Quiero que vean, muchachas, esta belleza. La manga, cómo la tiene. Está bien preciosa. Está súper suavecita. Bien, bien suavecita. Estoy impresionada de la calidad. Tiene muy buenos precios. Y la calidad creo que todavía es mejor que los precios. Es un body suit. Miren qué hermoso. Ah, tiene transparencias. Y pues nada más aquí tela. Está preciosa esta blusa. Y en la manga también tiene un poco más de tela. No sé, me gustó mucho. Se me hizo bien bonita ahora para el verano. El color salmóncito. No, está. Ok, aquí está el vestido que pensé que era. Esta es la blusa y este es el vestido. Y estos vestidos los he estado viendo mucho y se me antojó uno así. Están como bien ternuritas. Pero pues este no hay pierde porque es parejito. Y como con pliegues acá en la parte de abajo. Y pues ahí no hay pretexto de si enseñamos mucho o no enseñamos tanto. O si se nos pasaran los taquitos. Aquí no se nota nada. Este es talla M también. Este me encantó, me encantó, me encantó. Ahora, este otro vestido es como más sexy. Esto lo he visto que se está usando mucho, mucho. Y pues no me podía quedar atrás. Miren algo así de la parte de enfrente. Ay, está tan bonito. Sí, tiene abierto aquí en la pierna. La verdad, cuando se lo vi a la muchacha ahí en la página dije, se ve bien precioso. Y saben, este a lo mejor hasta con una blusa negra en la parte de abajo, de cuello alto. Se está usando mucho de contraste. Y pienso que también luciría bonito. Ok, lo siguiente ya son accesorios. Ordené unas bolsas y unos zapatos. Y bueno, gorra esta y cachucha. Una cachucha. Pero estos tacones, estoy encantada. Desde hace tiempo que quería unos así. No sé si han visto, pero este... Hay unos que son como la versión carísima. Y estos se va a estar usando mucho, mucho este tacón. Más, sí, este estilo de zapato. Como el tacón más pequeño. Y como la trencita aquí en esta parte. Y la parte de enfrente en forma cuadrada. Que le llaman que... de pato. No, no estoy segura. No sé yo por qué ya ando viendo zapatos de primavera, verano. Y aquí todavía yo creo que va a caer nieve unos días más. Pero miren. Es que luego se acaban estos estilos que están bien padres y ya no encuentras. Estos son como tipo guarachitos, pero de plataforma. Que nos hace ver más altas, pero no nos cansamos. Estos son súper cómodos, muchachas. Cualquier zapato así que tenga plataforma en la parte de enfrente. Puedes andar todo el día y no te vas a cansar. Aparte de que estos vienen como bien acolchonaditos. Lo que es aquí. Los amé. No están nada pesados. Ok. Estos son los siguientes zapatos que ordené. Como más a gusto aquí. Que pienso que me va a quedar mejor. Y aparte este estilo se está usando mucho también. Así algo limpio, sencillo. Los otros que tenía, tenían como un cierre aquí. Ok. Sí, ya decía yo. Sentía que había ordenado una blusa negra. Pues sí, aquí está. Creo que sí. Sí, sí, sí. Es una blusa negra. Miren qué hermosa. Este tiene otro material. Es la manga. Me la voy a medir para que la puedan apreciar. Esta es la cachucha que agarré. Me encantan las cachuchas. Si me siguen en el canal de vlogs, ustedes saben. Me encantan, me encantan las cachuchas. Agarré esta que dice New York. Nunca he ido a Nueva York. Pero espero que un día me toque ir. No te peinas o no te hiciste bien tu maquillaje. Bueno, con una cachucha. Y esta me gustó porque es deslavadita. Y no sé por qué siento que me está gustando. Siempre me ha gustado ese estilo. Como viejito, como deslavado. Entonces, pues no me quejo. Siempre me ha gustado eso. Ordené estas bolsitas. Bien, bien monas muchachas. Está bien preciosa. Y otra vez la calidad. Estoy impresionada de qué bonita se ve la calidad. Miren, tiene su cadena aquí y acá. Siento que son los colores básicos que todas debemos de tener. Una negra y una café. Pero esta es más curiosita. Se ajusta. Y nada más para agarrarla así. Está bien buena. La vi y dije, oh, tengo que tenerla. Aunque no me quepa nada. Pero no sé. Siento que más que nada es un accesorio. Ya no es por conveniencia de usar bolsa o no. No me digas que ni para mi teléfono va a caber. Justo, justo un teléfono de estos cabe. Pero porque el mío tiene la funda bien gruesa. A lo mejor nada más tu tarjeta de crédito, un labial y es todo. Y miren, vi este cinturón. Me encantó. Dije, lo tengo que ordenar. Porque he estado viendo que se están usando como los cinturones con un blazer. Y te amarras esto. Un blazer flojito y te amarras con un cinturón de estos. Aja, mejor dicho. Bien apretado para que te haga cintura. Y está bastante grueso. Que cuatro dedos. Yo soy Germán Martínez. Pues nada muchachas, este ha sido mi haul por el día de hoy. Ojalá les haya gustado. La verdad yo estoy encantada de estas prendas. Siento que la calidad fue muy muy buena. Los precios no se digan. En la descripción les voy a dejar los links por si están interesadas. No olviden regalarme un like si les gustó este video. Muchas, muchas gracias. Y las veo en el próximo video. Hasta luego.